La viernes se realiza la audiencia pública del gas en todo el país. Voy a asistir junto con Pamela Torres, de Defensa del Consumidor, para participar en defensa de los derechos de los sanrafaelinos y también de los mendocinos, por supuesto. En esta ocasión vamos a solicitar, primero que se tengan en cuenta todos los planteos que hicimos en la audiencia anterior, que al momento de establecer el cuadro tarifario no fueron tenidos en cuenta ni el planteo nuestro ni el planteo de la mayoría de los participantes, que solicitaban en principio que las tarifas son demasiado elevadas para la situación y el contexto en el que se vive. No tiene nada que ver el porcentaje con el que se han aplicado las tarifas en comparación a, por ejemplo, el aumento de los sueldos o los cierres paritarios. Por lo tanto, el primer reclamo que vamos a realizar es que se vuelva atrás con el cuadro tarifario. Y otro de los reclamos es la zonificación, que se tenga en cuenta Mendoza como parte de la zona patagónica. Nosotros tenemos una amplitud térmica muy distinta a otras provincias de nuestro país que hace que necesitemos consumir más cantidad de gas que en otros lugares justamente por la cantidad de días que se amplía las bajas temperaturas. La audiencia pública es la instancia legal y democrática de participación ciudadana. Si nosotros no exponemos lo que pensamos en este ámbito, que es el ámbito que hay abierto a la población para que participe, no tenemos otra forma de hacerlo. Entonces, justamente que se desoiga lo que se propone y lo que se pide en la audiencia pública también es una muestra de las intenciones del gobierno.